Hola a todos y continuamos con Xenoblade y estamos ya aquí al final de esta zona, vamos a por el jefe Que está justo ahí delante, bueno a ver que tenemos aquí, eh y esto? Que le sale de a... no me había fijado en eso, no lo sabía, bueno mira, detalles Bueno, cuando nos acerquemos ahí saldrá el jefe, pero como ya dije, si nos dejamos derrotar podemos explorar la zona Pero bueno, no tiene ningún sentido porque luego podemos hacerlo, o sea que bueno Pues no, no, no te has afetado, no, 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 no en la zona Que es esta posición ahí, no, 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 no no, 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 no ¿Qué es lo que estás haciendo? Creo que me olvidaste de olvidar. Pero, Fiorun, aquí hay solo tu familia. ¡Danban también! ¿Tanban? 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 ¿Feluna? ¿El están? ¿Estar otra vez? ¡ destruye el ¡lerini! ¡Perierno! Das hombre! ¡D pounds! ¡No, vale! ¿Bueno Revelation 3 ojalá? ¿La mano se le hace? ¡Nuestra la vida de listos! ¡P wo no환! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.